Música Estamos en el descanso en el partido en el Fernando Torres entre Fuebla Blal y Real Madrid y aprovechamos para hablar con un amigo del fútbol madrileño, con Sergio Pachón, que está por aquí. Sergio, muy buenas. Hola, muy buenas. Viendo fútbol, me decías, y aprovechando para ver muchas cosas del fútbol madrileño, te echábamos de menos, ¿eh? Sí, siempre estábamos pendientes del fútbol madrileño. Yo soy de la zona sur, soy de aquí de Fuebla Blal y la verdad que, bueno, ahora que estoy un poquito en el paro, pues estoy viendo mucho fútbol, viendo antiguos amigos y, bueno, pasando el domingo. Decías que estabas entrenando aquí con el Fuebla Blal para no perder la forma, para mantenerte un poco en contacto con el fútbol, ¿no? Sí, sobre todo por coger ritmo, porque, bueno, puedes estar corriendo, pero no es lo mismo, ¿no? Estoy entrenando con los chavales, la verdad que se lo agradezco al Fuebla Blal que me está dando la oportunidad y, bueno, esperar a ver si será alguna oferta interesante para seguir jugando. Vamos a vendernos, Sergio, pero tiene que ser algo de aquí, de casita, para no movernos. Bueno, la verdad es que yo estoy mucho vivo ya de la zona sur y, bueno, ¿por qué no? Ya tengo familia, ya tengo una edad y, bueno, no me gusta moverme mucho de casa y esperemos que, bueno, salga con una cosilla interesante. Bueno, a ver si es verdad, ¿eh? Pero no te vayas fuera ya, ¿eh? Que el año pasado en Cádiz te echamos de menos, así que muchas gracias por atendernos también, ¿eh? Nada, gracias a vosotros y a ver si nos podemos ver más por aquí. Bueno, por las palabras de Sergio Pachón, un delantero que se amparó, lo decimos rápidamente a ver si le podemos seguir disfrutando de los terrenos de juego también. Gracias por ver el video.